Música Muy buenas, como revisar un condón se está bien Música Tienes que despertar a la libertad Lo importante es que este no es un método de bandera y no es un método hormonal Simplemente es un método de extermicidad que empodera a la mujer para poder llevar la decisión de la cuestión del embarazo Si aplica la niñez ni infecciones ni embarazos Todas las personas que tienen VIH, que adquieran el VIH, entonces hay que bajar todos esos dudos, hay que bajarlos, hay que pasar este mensaje Todos los métodos que tenemos que venir aquí los pueden encontrar a nosotros de salud, porque son gratuitos, entonces no hay excusa ya Música Hoy me entrego a tu mirada sin dudarlo Tienes que despertar a nuestros estudiantes Música 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 Quiero sentirte hoy de una forma diferente Música 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 Hoy es tiempo para decir lo que hay dentro de ti Amar siempre ten presente que amar es vivir Hoy es tiempo para decir lo que hay dentro de ti Amar siempre ten presente que amar es vivir Respeta el sitio en lo que hay alguien que lo espera por uno ¿Por qué se va? Que deja una huella y en el aire Desaparecerás Amor de un minuto Como un huracán Que roba un pedazo de mi alma Que nunca volveré a encontrar Desperta el sitio en lo que hay alguien que lo espera para amar Hoy me entrego a tu mirada sin duda lo que esperas Adiós Gracias por ver el video.